¡Sí! ¡Acá estamos! Ese vagoncito con sal arriba ya nos dice que estamos en el lugar indicado. Mira qué bueno esto que han dejado aquí, ¿no? Bueno, vamos a meternos directamente al pueblo. Pueblito al norte de Córdoba. Bueno, por ahora no vemos a nadie en la calle. ¡Estoy más solo que Kung Fu! Estas son las vías del tren que han quedado en desuso. Este pueblo no llega a los mil habitantes y en este momento de la mañana todavía no se ha levantado nadie. Pero bueno, ahora me estoy dirigiendo hacia el Salar. El Salar de esta localidad es privado. Pero no hay ningún inconveniente. Si quieren venir a visitarlo, pueden llegarse. Tienen una entrada libre y no tienen ningún inconveniente en que ustedes se lleguen hasta aquí, y saquen fotos y pasen por encima del Salar. Bueno, gente, aquí estoy. Vine bien tempranito porque quiero filmar cuando sale el sol allá en el horizonte. Está recién amaneciendo. Sí, me hiciste levantar bien temprano. Bueno, ¿qué les parece? ¿Conocían el Salar? Salinas Grandes, Córdoba. Bueno, la Salina también abarca un pedazo de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, pero aquí, en este lugar, es más fácil de acceder. También pueden entrar, si quieren, mientras sale el sol buicondando, por San José de las Salinas, que es otro pueblo que se encuentra a 25 kilómetros de aquí. Así es, viejo. Tenías razón. Había un salar en Córdoba. Había un salar en Córdoba. Todos los días vienen estos chicos a envasarla. La pasan por este pequeño artefacto y aquí están las bolsitas, esperando a que venda el camión a buscarlas. De las canteras que hay en el mundo se saca el 50% de la sal que consumimos. El otro se saca del mar. Aunque no parezca, una montaña de sal. Mira. 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 Mira vos. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias por todo. Saludos. 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 y esto ha sido salinas grandes córdoba argentina viajo con el viejo resúmenes de paseos y destino así que danos una mano suscribirte y hasta el próximo vídeo y